Y bueno hermanos, ya para finalizar, muchos de ustedes me han estado preguntando Que si pueden combinar su pre-entrenamiento, en este caso el de Insane Labs, que es el de este video O cualquier otro pre-entrenamiento que si lo pueden combinar con su creatina Si lo pueden combinar con su creatina, no hay ningún problema De hecho hay muchos pre-entrenamientos que ya cuentan con creatina En este caso no, sería una muy buena combinación que le echaras un scoop de creatina Junto con tu Priego Arcaut de Insane Labs, o el que sea de tu agrado Bueno, otra pregunta, en este caso, que este pre-entrenamiento no tiene estimulantes ¿Lo puedes combinar con un quemador? Claro que puedes combinarlo con un quemador, o con otro pre-entrenamiento O con otro precursor de óxido nítrico, que bueno, ya sería una bomba de estimulantes Procura que si vas a hacer una combinación de suplementos Que obviamente no sean los mismos que tiene este pre-entrenamiento Por ejemplo, puedes combinarlo con el Psicotic, que tiene otros ingredientes Que este pre-entrenamiento no tiene, eso ya es decisión de cada quien Obviamente vas a gastar más dinero entre combinaciones de suplementos Pero bueno hermanos, si quieres resultados buenos, quieres una buena contracción muscular Unos bombeos intensos, quieres verte super sexy A la hora de posar tus músculos bien bombeados Pues, hay que invertir Para los principiantes, para las mujeres, para las personas que quieren descansar temprano O que no les gusta alterarse, o que tienen problemas del corazón Y que no quieren sentir esa taquicardia Ace & Labs es muy buena recomendación Es como si fueran unos aminoácidos Que te dan muchísima fuerza y resistencia Yo lo he probado en mis rutinas de pierna Y vaya que me dan el power para rendir más en mis series Y descansar menos, obviamente Y con los mejores resultados posibles Así que se los recomiendo muchísimo Ace & Labs Este pre-entrenamiento sabor manzana verde Sabe muy rico, me encantó Lo puedes tomar en el momento que tú quieras Hasta para recuperarte de esos desgastes musculares Lo puedes utilizar en cualquier deporte Bicicleta de montaña, ir a nadar, ir a correr Taekwondo, box, lo que tú quieras Lo puedes tomar hasta para entrenar en modo Dios activado Y aquí está el Rat 140 de Ace & Labs Que viene en gotas Súper gotero, muy padre Es la testosterona Vean nada más que belleza Unas gotitas de este junto con mi pre-entrenamiento Mi proteína de Ace & Labs Y uff, vamos a mutar como dioses hermanos Si tienen alguna otra duda ya saben, coméntenla Y nos vemos hasta el próximo video Altamente recomendado Le pongo un 8 a un 10 este pre-entrenamiento ¿Por qué le pongo un 8? Porque como no tiene estimulantes No te da tanto ese plus Como llegar al Dios activado Pero mucha gente, te lo aseguro Que sí le va a poner el 10 Porque les encanta entrenar Sin sentirse con esa taquicardia Esa sudoración Esos malestares de cabeza Que no los dejen dormir Entre muchas cosas más Mucha gente ha adorado este suplemento Por esas razones Hay degustos y preferencias En todo este ámbito deportivo Así que bueno hermanos Para mí es un 8 Muy buena calidad de suplemento Yo lo estoy utilizando De hecho ya me lo voy a terminar Y ya solamente me queda Como unos 10 scoops Que la verdad Si lo voy a volver a comprar Porque me gustó mucho La combinación de este suplemento De hecho lo considero mejor Que los aminoácidos Yo creo que en lugar De unos aminoácidos Me compraría este pre-entrenamiento Y lo agregaría Con otro pre-entrenamiento De mi gusto Ya sea el Total El Psicotic El Venom Cualquier pre-entrenamiento Y agregarle este suplemento Porque yo lo he combinado Y vaya que es un plus Rindo más en los entrenamientos Me canso menos Me recupero más rápido Y esos bombeos Que es lo que queremos todos Me encantaron Es muy buen suplemento hermanos Así que vayan a comprar Su pre-entrenamiento De Ace in Labs O sus aminoácidos De carnitina Lo que ustedes quieran Vamos a comprarnos Nuestro kit completo De Ace in Labs De Ace in Labs